La gran personalidad de mi compañera de Fragmentadas de la Moda, el diamante, el verdadero diamante. Ella es directamente desde Monterrey, Nuevo León, el ícono, la regla que se canta en vivo, que hoy no va a cantar en vivo con ustedes. Ella es Miss Mervetil. La mulancia. Estamos en Jalita jugando con mi vecina, con María Toñeta Lola y también su hermanita. En vestido blanco, guapo en medias y zapatos, mejillas rosadas, muñecas y no soldados. Hasta que el mundo pasaron las noches en cajas, que son unos dos, los veo, pero el palo se quiere sumer bien en la bonita, porque no quiero jugar. No presto mi bar, ni solas voy a avisar. Ella es mi boleta, así con mucha existencia me dijeron, no me necesito, no me lo pido, se enfrizan. Yo les dije no, 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 Si no paran cuatro o cinco en su cara No me llamo su dedes porque no baila ni no canta ¡Woo! ¡Eh, Ale! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Corre de esas chicas, casi no es fácil Llegarlas, eso en mente huele entero Yo también, yo solo tengo chiles, ojos grandes, peros Un montón de gritos, peros Ella no sabe bailar, no canta la mamá y ne Un talento ilimitado, una reina no va a ser Que me creo la memuña y que me tiene movilizada Que no sé ni cocinar, que no tengo ni mi cama Que me hace más tallas, que me odia mis muñecas Pero no tengo la culpa de haber nacido princesa Pero no tengo la culpa de haber nacido princesa Pero no tengo la culpa de haber nacido princesa Así que la princesita se la sigue molestando Pero no tengo la culpa de haber nacido princesa Y claro, ¿eh? ¡Excel de foca, otopilú! ¡Cara de que quito, aimo de yu! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Las un fuck you! ¡Dos tres! ¡Si no paran cuatro, cinco! ¡En su cara! ¡Me tengo su vida, es porque no va a venir a campan! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Las un fuck you! ¡Dos tres! ¡Si no paran cuatro, cinco! ¡En su cara! ¡Me tengo su vida, es porque no va a venir a campan! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sale si que pueda! ¡Tenido de palmas es sencillo pero tan! ¡Déjame que dale! ¡Déjame que dale! ¡Déjame que dale! ¡Eso es como Chile! ¡Pero más tarde! ¡O como Halloween! ¡Pero no hay un cuadro! ¡Déjame la fiesta! ¡Pero ya sabe no será! ¡Pero no va a llegar a sus palillas! ¡Sabe cómo es el vato! ¡Sabe luego el niño que te conocida! ¡Y la sacaba el arco en los pies su abuelita! ¡Déjame que atrejo! ¡Tampoco a mausán! ¡A uno por mamón y otro por chalabán! ¡La llorona ya andan a todas las madrachas! ¡Venme hasta se olvidaban los hijos! ¡Y las vampiras están en todas las cachandas! ¡Se están enterrando hijos sin hijos! ¡Los vecinos ya se quicaron! ¡La voy a una estrella que llegó en la combi! ¡Pero si tantas me apiraron la puerta! ¡Llegaron a ver mi paso el mar! ¡Sobbing, cómo muqueros o bailabon o... ¡Sobbing! ¡No en la noche me convierto en ¡Sobbing! ¡Cuando le llaman un otro se esconden! ¡Ay, no你要 bien! ¡Sobbing, cómo muqueros o bailar porque no உ ¡No en la noche me convierta enetto! ¡Es lo que parece a un menú! ¡Bes D –. ¡Lleg solchen que me voy a un giren! ¡Yeah. No hay nada más Hoy en una fiesta, en otra tumba Evante la hocha, en otra caja, en la bomba, en la tumba Gracias. ¡Cuántos aplausos para el verdadero diamante, el diamante fúrpura germana! Él trabaja esta tarde para que a mí no me falte nada, en su nido de amor yo lo espero enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes, las facturas las esperan, él siempre es muy responsable. Pero yo siento que el amor se está apagado y que el bus se está acabando, la pasión se congeló. Y ya le quiero decir, y ya le quiero decir, que me hace falta un beso, que me dé una rara, que me haga sentir como a ver a su nota. Que me haga detalles, que me hable de amor, que conoce bien cómo ganar mi corazón. Que me hace falta un beso, que me dé una rara, que me hace falta un beso, que me hace falta un beso. Que me hace falta un beso, que me hace falta un beso. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Porque ustedes, yo soy madre. Pero yo siento que el amor se está apagando Y ya no se está acabando La pasión se congeló Y ya le quiero decir Y ya le quiero decir Que me hace falta un beso Que me dé una rosa Que me haga sentir como tu ángel a su novia Que me haga detalles Que me hable de amor Que conoce bien cómo ganar mi corazón Que me hace falta un beso Que me dé una rosa Suelo con que muera en el viviente Que mariposas Que ya tengo vivo En mi corazón Que me hace falta un beso Que me hace falta un beso Que me hace falta un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!